Las Naciones Unidas consideran a las minas terrestres como una catástrofe global, porque cada día acaban con las vidas de más de 60 personas y mutilan a muchas más, constituyendo una tragedia humana de proporciones colosales, una muerte aplazada que permanece en los campos después de las guerras. Hay 110 millones de minas sembradas en 64 países. Desactivarlas costaría 33.000 millones de dólares y se tardaría más de mil años en hacerlo al ritmo actual de trabajo, sin contar que por cada una que se retira se colocan otras 20 nuevas. Mozambique es uno de los países más castigados por este arma despiadada, pero también Angola, que cuenta más de 20 millones, o Camboya, amenazada por otros 10 millones. Para desactivar una mina primero hay que encontrarla, una tarea ardua, porque suelen colocarse de modo improvisado, sin levantar planes, y las lluvias provocan desplazamientos imprevisibles. En zonas donde no se puede emplear detectores de metal, como las vías férreas, se recurre a perros de fino olfato, animales especialmente adiestrados, cuyo precio alcanza los 2 millones de pesetas por cabeza. Son muy eficaces, pero trabajan en jornadas muy cortas, porque al cabo de dos horas acusan la fatiga y se distraen. A estos les quedan cientos de kilómetros de raíles que visar durante los próximos meses. En todos los conflictos se colocan minas, ya que tienen un efecto devastador sobre la moral de las tropas. Se limita su potencia porque el sufrimiento de un soldado herido desanima a sus compañeros más que una muerte, y obliga al enemigo a distraer efectivos en su auxilio. Pero más allá de su utilidad bélica, las minas suponen un grave riesgo para la población civil, porque casi nunca se retiran cuando se restablece la paz. La larga guerra civil de Mozambique dejó como herencia más de 2 millones de minas diseminadas por todo el país. Una herencia de muerte que garantiza que durante los próximos años continuará incrementándose la lista de víctimas de aquella guerra ya terminada. Las minas aterrorizan a la población, impidiendo la agricultura, el pastoreo y el transporte. Localizarlas requiere el empleo de detectores de metal con un parcelado minucioso del terreno. Desactivarlas es un trabajo lento y arriesgado. Por cada 5.000 minas retiradas, muere un experto en remoción de explosivos y otros dos resultan heridos. Expertos de los que carecen las naciones más atrasadas. Las minas nunca llevan dispositivos de autodestrucción ni elementos de caducidad, manteniendo su peligrosidad durante años. Las metálicas son más fáciles de encontrar, pero el creciente uso de plásticos, que abaratan la fabricación, dificulta su localización por medio de detectores. Estos son fragmentos de las minas que explosionamos. Cuando las explosionamos, siempre quedan fragmentos que podemos localizar. Otros los cogemos del mismo sitio, donde los hacemos explosionar. Van a ver. Aquí sobresale un poco el amarre, donde está sujeto el cable. Y cuando una persona lo empuja, hace que el resorte salte y automáticamente la mina estalla. Las minas antipersonales son un fruto amargo de la perversión ilícita como factor de terror para la población civil. Resultan tan baratas y fáciles de utilizar como despiadadas e inhumanas. Pero la tecnología bélica está mucho más avanzada en la producción y colocación de explosivos que en su desactivación y retirada. El precio de una mina antipersonal oscila, según modelos, entre 3 y 30 dólares. Sembrarlas tampoco es caro, porque pueden hacerlos soldados con escasa preparación cuando no son arrojadas desde helicópteros. Sin embargo, eliminarlas cuesta de 300 a 1.000 dólares por unidad. Los dramas humanos de las minas se repiten de forma patética. Se trata siempre de gentes que tras superar guerras y penalidades quedan destrozadas cuando intentan vivir con normalidad. En un hospital de Maputo, un campesino nos contaba que sirvió como soldado durante años sin caer jamás herido. Pero que meses después de acabar la guerra, un día que iba en busca de trabajo, pisó una mina y perdió una pierna. Con amargura decía que si ya antes era difícil ganarse la vida, ahora que ha quedado cojo, solo podrá pedir glimbo. En una cama vecina, otro infortunado recordaba el día que quiso cruzar la frontera de Sudáfrica junto a otros dos emigrantes ilegales. Se adelantó a ellos y de pronto una explosión le hizo saltar en el aire. Cuando cayó al suelo, vio que le faltaba un pie. Sangraba a chorros y estaba cubierto de heridas. Sus compañeros le llevaron hasta la carretera y un coche le trajo al hospital. Cuando alguien queda mutilado en uno de los países más pobres del mundo, su única esperanza es conseguir una prótesis financiada por la caridad internacional. Porque una pierna de plástico que cuesta unos 125 dólares, con cirugía y rehabilitación se acerca a los 2.000 dólares y se convierte en un objeto de lujo inalcanzable. Así, la única solución para la mayoría de las víctimas de minas acaba siendo un par de muletas. La técnica utilizada por Power es una técnica basada en materiales que son transformados localmente para hacer los aparatos y para hacer también todos los componentes en polipropileno. Son componentes que forman parte de los plásticos reciclados, lo que nos va a permitir equipar prácticamente a todos los amputados de este país, con la colaboración, evidentemente, de los mozambiqueños. Los mutilados tienen que aprender a caminar con sus nuevos pies de plástico reciclado. Podrán moverse, pero jamás olvidarán el horror sufrido. Los niños son las víctimas más frecuentes de las minas, porque son los más inquietos y los menos informados. Los niños constituyen también los casos más difíciles de resolver, porque a causa del crecimiento hay que cambiarles las prótesis cada seis meses. Un mutilado de 10 años necesitará más de 25 prótesis a lo largo de su vida. Por eso, las organizaciones humanitarias se esfuerzan en enseñar a los niños cómo sobrevivir en los campos donde quedó sembrada la muerte. Hacemos pequeñas campañas, grandes campañas de sensibilización a la población sobre el peligro que las minas tienen. En una palabra, enseñamos a ellos a vivir con las minas hasta que estas sean tiradas por los equipos de desminaje. Cientos de niños sin hogar que fueron separados de sus familias por la guerra y viven en las calles se reúnen en una plaza de Maputo para asistir a un espectáculo nocturno sobre las mortíferas cargas repartidas por todos los rincones del país. Después, los pequeños marginados rinden homenaje a las víctimas de las minas encendiendo velas en su memoria. Es una manifestación emotiva a la que no asiste autoridad alguna ni prensa o televisión locales. Parece que en Mozambique no interese a nadie lo que opinen estos críos o incluso lo que puedan hacer con sus vidas. Pero tampoco se preocupa demasiado el resto del mundo por lo que ocurre en un Mozambique perteneciente a la vasta legión de países pobres y olvidados. sin embargo, la tragedia de las minas se repite en el mismísimo corazón de Europa. En la Bosnia sometida a un largo tormento militar, las minas se enturbian en una frágil posguerra preñada de incertidumbres. También los niños de Bosnia están condenados a crecer frente al peligro de seis millones de minas y una incontable cantidad de municiones sin explosionar. En estos terrenos lucharon tres ejércitos y las líneas de confrontación estaban muy próximas a pocos kilómetros. Las minas se pusieron de forma poco profesional, cada uno como quería y después de la guerra han quedado abandonadas por miles causando numerosos accidentes y muchas víctimas civiles. Las fuerzas armadas españolas destacadas en Bosnia desarrollan un programa denominado Andar en Libertad para enseñar a los más pequeños cómo reaccionar ante las minas. Es una demostración divertida de los trabajos de desactivación de explosivos que ya se ha repetido en más de un centenar de colegios. Primero el robot Pepe encargado de retirar los objetos peligrosos y después la actuación de los perros adiestrados fascinan a un público infantil que aprende a desconfiar y a ser prudente. Como recompensa final los niños reciben un estuche de pinturas aunque el verdadero premio a su atención consistirá en saber enfrentarse a la amenaza de las minas. Es difícil hacer una estimación aproximada de las minas que existen en el territorio. Se calcula alrededor de 6 millones con un trabajo de desminado bastante lento y esto con un riesgo además para la población civil muy grande. En este trabajo estamos colaborando las tropas españolas con las partes contendientes de la guerra. Bajo supervisión española los militares de Bosnia han vuelto a los frentes de guerra para retirar los explosivos que sembraron en defensa de sus posiciones. Los antiguos contendientes están obligados a hacerlo por los acuerdos de par y así es como debería ser siempre después de una guerra. Pero estas minas colocadas de modo defensivo y marcadas en mapas militares son las más fáciles de desactivar. Quedan muchas otras que requerirán años de trabajos y cientos de millones en gastos y que seguirán produciendo víctimas durante largos años. Los acuerdos de paz de Dayton obligan a desactivar los campos de mina por eso nos han ordenado retirar todos los explosivos que colocamos en la zona de responsabilidad de nuestra brigada y lo estamos haciendo con el mayor esmero como si hubiesen sido puestas por nuestros enemigos tratando también de no sufrir bajas porque es un trabajo muy peligroso. Las tropas españolas recogen la cosecha de explosivos del día después los llevan a lugares señalados para su voladura. La destrucción debería ser el destino final de todas las minas pero eso es un sueño lo será hasta que la opinión pública internacional fuerce a que los gobiernos firmen una prohibición total de estas armas traidoras que contradicen todas las normas de ética militar por sus efectos indiscriminados. La Asamblea General de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo han pedido que se dé fin al horror de las minas y una veintena de naciones han declarado moratorias en su exportación pero no han prohibido fabricarlas y almacenarlas como pide la Cruz Roja. Grandes intereses económicos explican el fracaso de las organizaciones internacionales porque medio centenar de países producen más de un millón de unidades cada año y su siniestro negocio continúa enmascarado por leyes que declaran secreto oficial el comercio de armas y que impiden denunciar su tráfico de muerte. a el y y a y Gracias.